Constituye para mí un placer y un honor ser la encargada de dar la cordial bienvenida a este singular evento, ya que nos permite expresar con cariño nuestra eterna gratitud a un valioso hombre, que en todo momento nos supo brindar su ayuda y apoyo cuando lo requerimos. Ya sea en los diversos eventos o actividades que la Fundación Reina de Piñas, conjuntamente con el Gobierno Descentralizado Municipal de Piñas, organizamos con la finalidad de recaudar fondos para continuar con nuestra loable labor a favor de las causas y sectores más vulnerables. Los deseo siempre que Dios los bendiga y siga adelante querido amigo y alcalde Josep Cueva González. Hubiera querido preparar un discurso con las mejores frases, con las palabras idóneas, que expresen nuestra gratitud para usted señor alcalde. Quiero ser corta de palabra, pero profunda en sentimiento al expresarle lo que sentimos en esta noche. Se dice que sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarla. Por eso la Fundación Reina de Piñas en esta noche quiere a través de este evento, muy sencillo pero muy significativo, expresarle a usted los sentimientos más profundos de gratitud. Agradecerle al hombre de buen corazón, al ser humano sensible, al alcalde generoso, que siempre estuvo dispuesto a tendernos una mano cuando la Fundación así lo requería. Los periodos de las reinitas desde el 2009-2010 hasta la actualidad fueron afortunadas en realidad. Y digo que fueron afortunadas porque pudieron contar con el aporte valioso del municipio de Piñas en su persona, señor alcalde. Habemos personas aquí como Mary, Verónica y mi persona que podemos dar fe de que en administraciones anteriores no fuimos nada, no contamos con el apoyo de la principal autoridad de nuestro cantón. Nos entristece, señor alcalde, profundamente. Nos entristece saber que usted ya no va a estar en la alcaldía. Lamentamos mucho. Lamentamos que la ingratitud de muchos haya vencido a la gratitud de pocos. Quiero terminar esta corta intervención citando un pensamiento que leí en algún momento en un libro. Este pensamiento creo yo que deberíamos tomarlo como un eslogan para nuestra querida institución que nos caracteriza como una institución de ayuda social. Luther King expresa lo siguiente. Si logro que una persona tenga esperanza, no habrá vivido en malo. Mil gracias, señor alcalde. Que Dios bendiga cada uno de sus días y tenga por seguro que nosotros lo llevaremos por siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Disculpen. En nombre de quienes conformamos Fundación Reina de Piñas, me es grato dirigirme a todos ustedes y hacer público nuestro infinito agradecimiento a una excelente persona que más que una autoridad es un gran amigo. Me refiero al ingeniero Josep Tua González, alcalde de nuestra bella orquídea de los Andes, quien siempre ha sabido dar su mano amiga con las labores realizadas por nuestra Fundación. En nuestras memorias siempre llevaremos los mejores recuerdos y sentimientos de gratitud para con nuestro amigo alcalde. Mil gracias de verdad por todo su apoyo. La Fundación le agradece porque usted siempre ha estado con nosotros apoyándonos y de verdad lo llevaremos siempre en nuestro corazón. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias. La gratitud es la memoria del corazón. Fundación Reina de Piñas. En gratitud al señor Josep Tua González, alcalde del Cantón, periodo 2010-2014. A continuación voy a leer las reinas y virreinas que han sido en su periodo. Yarisel Toro, periodo 2009-2010, reina. Virreina Análvisa Moscoso. Reina Carla Aguilar, periodo 2010-2011, virreina Jessica Gallardo. Reina Paola Romero, periodo 2011-2012, virreina Arianna Polo. Reina Karina Pardo, 2012-2013, virreina Karen Sánchez. Reina Alexandra Añasco, periodo 2013-2014, virreina Silvia Guajara. Señora Yesenia Ramírez, reina de Piñas, 1990-1991. Señora Karen Aguirre, virreina de Piñas, periodo 1991-1992. Señora Verónica Villa, reina de Piñas, periodo 1997-1998. Colaboradoras, señora Magali Aguirre, señora Mary Flores y señora Lucia Ramírez. Piñas, 11 de marzo de 2014. Es para mí un privilegio hacer este brindis, porque me da la oportunidad de desearles a cada uno de ustedes éxitos y en especial a usted, Ingeniero Joseph. Quiero decirle que siempre lo vamos a recordar con mucho cariño, cada una de nosotras. En realidad ha sido un alcalde especial y un amigo para nosotras. Salud. Salud. Gracias por ver el video.